Bueno y en deportes les cuento que aunque aún falta más de seis meses para que comience a rodar el balón en suelo ruso ya Costa Rica definió cuál será la ciudad en la cual instalará su campamento base. Esta y otras informaciones destacan en este resumen de notas deportivas. La Federación Costarricense de Fútbol, la FEDFútbol informó que ya eligió la ciudad que será su base durante el Mundial de Rusia 2018 y se trata precisamente de la ciudad de San Petersburgo, la segunda más importante de Rusia. El presidente de la FEDFútbol, Rolfo Villalobos, dijo en Rusia a una radio costarricense que la delegación tica escogió a San Petersburgo como la sede para el Mundial y que ya recibió la respectiva aprobación por parte de la FIFA. Nos hemos decidido por San Petersburgo, hay múltiples razones que nos llevaron a inclinarnos por ellos, es un campo donde tendremos un partido como sede contra Brasil. La lejanía con respecto a Samara y a Nizhny es muy razonable. Costa Rica enfrentará en esta ciudad a Brasil el 22 de junio en la segunda jornada del Grupo E. Antes, los ticos jugarán contra Serbia el 17 de junio en Samara y cerrarán la fase de grupos ante Suiza el día 27 de junio en Nizhny Nogorov. Será una buena opción y básicamente pues acá todo se junta, ¿verdad? Tema de despedaje, tema de entrenamiento, distancias, variables importantes y en esto pues yo creo que San Petersburgo va a ser la mejor. El dirigente comentó que el plan es que la selección de Costa Rica llegue a San Petersburgo unos 10 días antes del debut el 17 de junio contra Serbia. En esta ciudad rusa, los futbolistas costarricenses experimentarán 24 horas de luz debido al fenómeno atmosférico conocido como Noches Blancas, en el cual la luz del sol no llega a desvanecerse del todo y ocurre por la cercanía a San Petersburgo a una región polar, en la cual el crepúsculo dura casi toda la noche. También trascendió que el trofeo de la Copa del Mundo estará en Costa Rica el 7 y el 8 de abril del próximo año en el Estadio Nacional. De los países clasificados en Mundial de Rusia por el área de la CONCACAF, el trofeo solo visitará de momento este país centroamericano, la Ciudad de México y Guadalajara en suelo azteca. Además, las federaciones de fútbol de Costa Rica y Panamá han unido esfuerzos para intentar conseguir partidos de preparación contra selecciones europeas antes del Mundial de Rusia 2018. La idea es que ambos combinados se enfrenten a rivales del viejo continente en marzo y principios de junio del 2018. Recordemos que Panamá debutará el 18 de junio en el Grupo G contra Bélgica en Sochi, jugará su segundo encuentro el día 24 contra Inglaterra en Nizhny Nogorov y cerrará la primera fase frente a Túnez el 28 de junio en Mordovia.